... pasando por algunas escuelas, el llamado es para aquellos que están esperando a última hora para participar que lo hagan temprano, sumamente rápido. Si van ahora, seguramente van a encontrar mucha movilidad en las colas, mucha rapidez y saldrán sin ningún tipo de problemas de ellos. Ahora, importante pues que lo que ha venido ocurriendo dentro de esta gran fiesta democrática de la elección número 17, en la cual el comandante Chávez desde el año 98, que ganó la primera elección, ha estado participando activamente el pueblo de Venezuela en la toma de decisiones. Esto no es comparado con... no, y no es comparado con ningún otro sitio probablemente, ¿no? No es comparado porque definitivamente aquí en Venezuela hemos decidido hacer un esfuerzo, el pueblo venezolano ha decidido hacer un esfuerzo para acompañar todo este proceso de transformaciones que ha venido el Estado.